después de cuatro largos años el fútbol club barcelona se ha vuelto a clasificar a los cuartos de final de la champions league el día de ayer antes de iniciar el partido todo era una completa locura miles de aficionados culés se tomaron las calles de barcelona con las camisetas puestas bufandas y miles de banderas para apoyar al equipo en este momento tan importante y así salieron todos los aficionados culés el día de ayer cantando y una locura total en todas las calles de barcelona horas antes de iniciar el partido miles de aficionados se tomaron las calles de barcelona esperando el autobús del equipo esperando la llegada de los jugadores del fútbol club barcelona no 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 se ha clasificado a los cuartos de final de la Champions League, en el estadio todo se volvió una locura, los jugadores del Barcelona celebrando, abrazándose y también con toda la afición que ha estado presente en el estadio, locura total, se vivió el día de ayer. Pau Cubarsi, la nueva joya del FC Barcelona, ha jugado su primer partido en la Champions y ha sido elegido el mejor jugador del partido es un escándalo lo que juega este muchacho tan solo tiene 17 años de edad y parece todo un veterano la masía del fútbol club barcelona cada día dando nuevos talentos de esta manera celebraban todos los jugadores del barcelona con los hinchas que estaban presentes en el estadio todo era una completa euforia los jugadores saltando y cantando el barcelona después de cuatro largos años se ha vuelto a clasificar a los cuartos de final de la champions league y esto es motivo para celebrarlo los jugadores del barcelona como los hinchas todo el mundo está feliz imagina estar en las gradas y vivir este épico momento esto le ha pasado a los aficionados del barcelona el día de ayer quienes celebraban de esta épica manera la paz a la burla a toda la patada va aplaudis paque la masa son suporte se mata ni mare después de terminado el partido estas han sido las palabras de ronald araujo y fermín lópez dos de los protagonistas de llevar al barcelona a los cuartos de final de la champions league buenas ronald david amaya para el 10 del barça en las últimas semanas la defensa se ha recompuesto y no ha encajado prácticamente ningún gol no sé si consideras la irrupción de pau cuba si en las últimas semanas como uno de los grandes culpables de esta mejora a nivel defensivo bueno si la verdad es que pago es un gran jugador como ya lo dije creo que también el tema defensivo es el pivote defensivo es la clave para nosotros son un equipo que creo que el pivote es muy importante el año pasado teníamos a bus y este año después se fue a bus y creo que cuando empezó andreas también a jugar ahí en esa posición al ser un equipo que somos muy valientes necesitamos alguien que nos meta el sostén por delante de la defensa creo que eso se ve y creo que también en gran parte es por eso buenas noches fermín david amaya para el 10 del barça una de las cosas que se ha repetido muchos dos días es el alentar al público a que de todo en partidos como el de hoy y tú además eres un jugador que siempre que juega eres muy querido cómo valoras el cariño que le tiene el público bueno la verdad que agradecer el cariño tanto a mí como al equipo yo creo que siempre están con nosotros las buenas y las malas y hoy han estado increíbles y nos han llevado en volandas para la victoria con nosotros y 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